Hola, ¿cómo están? Feliz sábado 16 de abril. ¿Cómo han estado mis bellezas? ¿Cómo están mi familia hermosa? Hoy es un día especial. Bueno, ayer fue el cumpleaños de Romeo, mis bellezas, pero yo no me sentía nada, nada bien, mis bellezas. Ya estoy en tratamiento, después les cuento porque no quiero arruinar el día, el momento de Romeo. Ya ayer me sentí mal, pero hoy ya me siento bien, así que le compramos muchas cositas para festejarlo y les vamos a mostrar. Y primero que nada, pues a enseñarles el cumpleañero. ¿Dónde está Romeo? ¿Dónde está Romeo? Que desde ayer él estaba esperando su cumpleaños, chicas, de verdad, que él sí sabía que ayer era su cumpleaños y le dije, perdón Romeo, no me sentí bien, pero ya le teníamos todas sus cosas, miren. Aquí está con su gemelo. Con su gemelo. Aurorita dijo que iba a traer... ¿Qué, Aurorita? Cuéntales. Peluches, perritos, porque nadie más puede venir. Ajá. Puso a todos los perritos, miren, todos los que tiene. Y estos son los globos que compramos de manchitas. Y enséñales, Aurorita. Yo ya le hice su sombrerito. Mira. A ver. Es su sombrerito de los 12 años. Viene con los números. ¡Qué, Romeo! ¡Qué bonito! Pero quítaselo porque luego no lo va a aguantar. Ahorita hasta que le cantemos las mañanitas. ¿Y qué más viene, Aurorita? Enséñales. Un moño. Ajá. Un moño. Más elegante. ¿Y qué más? Esto que todavía no sé cómo hago. Es un pañuelo. Es un pañuelo que dice... Dice, welcome to my party. Y luego dice... Welcome to my party. Birthday boy. Ah, ese le vamos a poner. Y miren, trae unas letras que dice... Mami ordenó las gold. Ajá, doradas para que combinen. Y este va a ser su present. Hay que ponérselo en una bolsita. Y estos son los números, miren. No sé qué esto es. Ah, este es un banner, creo. ¿Y para qué es este? Un banner. Ah, es para pegar... Yo creo que los números. No sé. Ah, para pegar los globos, Aurorita. Miren, venían estos de perrito. Y el pastel. El pastel acá está. Aurorita me va a ayudar a hacerlo. Miren, es un pastel para perritos. Dog birthday cake. Así que vamos a hacer el pastel, Aurorita. Ajá. Para Romeo. Y el mochi fue por sus taquitos. Porque le vamos a dar taquitos. Bueno, la pura carne. Ya le dijimos que le vamos a dar sus taquitos. Así que bueno. Pues a preparar. A preparar la fiesta de Romeo. Y cantar las mañanitas. Vamos a hacer tu pastel. Vente. Vente, Romeo. Vamos a hacer tu pastel. Ven. Vente. Vamos a hacer tu pastel, Romeo. Ándale. Vamos a hacer tu pastel. Vente. Vente. A ver. Le vamos a poner ya de una vez su pañuelo. Para que se sienta el cumpleañero. ¡Una velita! Miren. Ya le puse su pañuelo. Para que se sienta el cumpleañero. ¿Qué, mi amor? ¡Oh! También va a tener su velita, Romeo. ¿A quién le estamos haciendo su pastel? ¿Eh? Ya. Tráete las cosas para acá, mi amor. Acá lo vamos a hacer en la batidora. Un huevo. Y luego, ¿qué dice? Echa el aceite, mi amor. Un cuarto de aceite vegetal. Ajá. Y luego echa el agua. El agua. Ajá. Tres cuartos de agua. ¿Y eso? ¿El otro? El otro es el icing. ¡Oh! ¡Icing! Pero no, amor, lo podemos comer. Pero este va a ser pastel, papel, listo. Sí. No se te van a comer algo más. Miren. Él ya sabe que estamos haciendo su pastel. ¿Te fijas que ya se puso contento otra vez? ¡Ay, sí! ¡Mi Romeo! ¡Ay, su cumpleaños! ¡Su cumpleaños! ¡Venme los saquitos! Y te voy a dar uno de mis nuggets. Miren el molde. Ya venía con el molde del huesito. Entonces vamos a poner el de este. Aquí. Es mejor que lo pongamos arriba de esto porque está bien si se... Y lo puedes poner en el micro o en el oven o en el horno, como tú quieras. Ahora lo vamos a poner en el micro. Ven, mi amor. Échale el icing. Ahora ahorita va a ser el betún. Puso ya dos cucharadas de agua. Y luego lo mezclas con este. Ok. Ajá. Es para Romeo. ¡Wow! ¡Sí se está haciendo icing! ¡Ni se te jeje es! ¡Es un perrito! Está todavía aún caliente. Se tiene que dejar... ¡Ay, qué hermoso! ¡Miren! Necesitamos dejar que se enfríe porque si no eso se va a derretir. ¡Qué bonito! ¡Échale más! Mira. Échale así un poquito más. Y luego ya lo pones. Un poquito más. Para acabar pronto. Como... Ándale así. ¡Ay, qué bonito! Vamos. Hay que poner... ¡Mira, Romeo, tu pastel! ¡Romeo, mira tu pastel! ¡Mira! El gorrito. Miren, aquí le estamos poniendo el happy. Miren, trae la huellita. ¿Ya está lista ese? Sí. Miren. Y ahí le puse los globos. Y ahorita le vamos a poner ahí su pastel. ¿Pero la lina? Listo. Dice, happy birthday. ¡Ay, ese lo dejo para mañana, Mochi! Pues de esa azul, nada más trae una patita. Así lo dejo. Le quitamos la patita y ya. Lo dejamos para mañana. Ahí está. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Romeo. Happy birthday to you. ¡Bravo! Espérate, déjame tomarle fotitos así. A ver. A ver. Está bien. Él sabe que se quema. Es tu cumpleaños, Romeo. 12 añotes. 12 años. Ya Dios nos lo regaló. ¡Sóplale a la vela! Quiero tomarle unas fotos a él solo. Pues tómale. A ver, pues déjala acomodado. ¡Feliz cumpleaños, Romeo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sóplale a la velita! ¡Sóplale! ¡Sóplale a Aurorita por él! Mira. ¡Bravo! Hay que quitarle la velita. Así. A comer. Puedes comerlo, Romeo. ¿Quieres un pedacito? A ver, vamos a quitarle el gorrito porque a lo mejor se siente... Mira. Prueba el gorrito, te va a gustar, mira. ¡Es tu pastel, Romeo! Se siente bien raro, no sabe. Ahí está, ya lo probó. Miren qué bonito quedó. ¡Uf, uf! Y aquí hay más, mira. Aquí hay más. ¡Es tu regalo, Romeo! A ver, mira. Sácaselo, Aurorita. ¿Hace sonido? Mira. ¡Es tu regalo, Romeo! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo. Aquí están tus taquitos, Romeo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, no le gustan! ¡Ay, no le gustan! ¡No le gustan los tacos! ¡Miren cómo se los come! De veras que sí voy a dejar el Happy Birthday para mañana, Mochi. Nada más le quito las huellitas. Es que es azul, combina con toda la casa. Y ya nada más compro unos globos que no sean de manchitas y reutilizamos todo. ¿Cómo ves? ¿Me le gustan los cumpleaños? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Que así le hacemos para reciclar, Romeo. ¿Y me prestas tu moño? ¿Ese moño me lo prestas? ¡Papacito! ¿Me prestas tu moño? Sí. ¿Cómo se siente que es su... Él sabe, él sabe. Él sabe que es su cumpleaños. Ya se va Aurorita a un... Se va a un evento de huevos, ¿verdad? De recoger huevitos con Susy. Y si ya no caben huevos aquí, voy a poner huevos aquí. Ya se va, chicas. La va a llevar el Mochi porque hoy vamos a salir nosotros de mi cumple. Entonces Susy, su madrina, la va a cuidar. Me acompañan. Venimos a Dillars porque quiero comprarme un vestido. Hola. Quiero comprarme un vestido para Aurorita. O sea, porque los que ordené no me siento a gusto. Como que me inflamé un poquito, chicas. Y no me gusta cómo me quedan. Entonces voy a buscar uno para la cena que me invitó hoy el Mochi. El de mañana creo que sí lo tengo y creo que sí me queda. Es uno celestito. Pero si encuentro uno, igual, pues lo compro. Pero bueno, ya me cambié. Ahorita traía una blusita rosa. Ya ando toda de azul, de mezclilla. Pero bueno, esperemos encontrar un vestido. Y también quiero unas sandalias. Unas sandalias color nudo. Hay ropa bien bonita. Miren. Llena de flores. Esta marca me gusta mucho en zapatos. Y siempre me he querido comprar en ropa. Esta. Gina Vini, creo que así se llama. Están muy bonitos los vestidos. Este me gusta como para Pascua, para mañana. Están lindos. Quiero un, para hoy quiero uno negro. Lo vi en la, en, en la página de internet. Pero no lo veo aquí. Están muy bonitas las cosas. Miren. Conjuntitos. Conjuntitos. Está bien bonita la ropa aquí. Me gustó. En naranja. Este outfit también me encantó. Miren. Está bien bonito para vacacionar. Bien, bien lindo. ¿Cuánto cuesta? 69. Está muy bella la ropa de aquí. Miren. Acá está la misma marca. Pero se me hace que andaba en lo de muchacha. Esto es lo de más grande. No sé. Pero este me encantó para la primera comunión de la niña. Siento que hace muy bonita forma. Y que no tienes que andar escondiendo la pancita. Ese me gustó. Este también está lindo. Pero lo siento un poquito más como, pues no sé. Pero está también muy bonita la forma. Y este también está lindo de una manga. A mí me encanta este tono, chicas. Este tono azul. Me gusta mucho. Siento que me beneficia 150. Está lindo. No estoy teniendo nada de suerte con los vestidos. No me gusta cómo me quedan. Pero bueno. Pues se los enseño. Miren. Es de una sola manga. No. No me gustan. No. O sea, el vestido está precioso. Pero no me gusta cómo se me ve. Este sí me gustó un poquito más. Pero lo quiero para mañana. El celeste. Ahorita le ordené uno de este mismo color. Para mañana. Para mañana. Pascua. Y está bonito. Este sí me gusta. Ahí está. Este está bonito. Esta marca yo no la conocía en zapatos. Pero me enamoré. Miren. Tiene los colores de la decoración de mi casa. Antonio Melanie. Están bien bellos los zapatos. Bien bellos. Estos azules. Pero miren los que traigo puestos. Son estos doraditos. Déjenme enseñártelos. Miren. Son estos. Me gustaron mucho. Se ven muy lindos. Doraditos. Les digo que esta marca pues no. Yo no la conocía. Pero se me hicieron muy bonitos los zapatos. Aquí se los puedo enseñar mejor. Miren. Está el espejo. Me gustan. Están lindos. Se me hicieron muy bonitos. Son doraditos. Pero siento que son neutros. O sea que los puedo usar de día. De noche. Y se me hicieron súper cómodos. La moda de los zapatos está bien bonita. Estos también están bellos. Ya me llevé mis zapatos de moño. Pero agarré unos que van a combinar con más cosas. Miren estos. Está como que bien diferente la moda. Quería unos más tradicionales. Y no hay tradicionales. Todo está como que muy locochón. Miren estos azul. Mira mucho este color. El de la decoración está todo lo que da. Está bien bonito. ¿Ya los agarraste? Ya aquí están. Ok. Vámonos. Ya regresamos de la tienda mis bellezas. Y ya me puse bonita. Al final no compré ningún vestido en D-Lars. Pero me alcanzó a llegar este vestido naranja que ordené. Es de Amazon. Es talla L. Y la verdad esta tela me gusta mucho. Porque siento que se amolda a la figura. Ahorita se los voy a mostrar en el espejo. Miren. Algo novedoso que traigo chicas. Aretes grandes. No sé si se acuerdan que en mis comienzos me gustaban mucho utilizar aretes grandes. Bueno. Pues este trae doradito, rosa y menta. Y siento que quedan muy bien con este vestido. Sí me puse los zapatos dorados que compramos en D-Lars. Es un regalo que me hice de mí para mí. ¡Ah! De mi cumpleaños. Que por cierto chicas. Me quiero hacer otro regalo. Espero esta semana ir por esos zapatos tan soñados que siempre he querido. O un bolso. Ustedes ya saben qué tipo de bolsos y qué tipo de zapatos quiero. Pero bueno, déjenme mostrarles el vestido. Me encantó. Se me hace muy, muy veraniego. Muy veraniego para ahorita. Y me gustó cómo quedó con el color de cabello. Déjenme mostrárselo. Este es el vestido. Tiene como vuelito aquí a los lados. Miren. Por atrás así se ve. Y los zapatos. Me encantaron. Me encantaron cómo se ven los zapatitos dorados. Y bueno, pues este es mi outfit. Me siento muy cómoda. Miren el papel tapis. Me encantó. Combino súper bien. Andamos como en la playa. Acá está el bombón. Me invitó a comer. A cenar. Empezó el aerorapés oficialmente. Oficialmente. Vinimos a salud. Vinimos a salud. A ver, salud. Salud. Muchos años más. 33 cumplo. Vinimos a este lugar. No sé si lo recuerdan. El 14 de febrero se llama Te Deseo. Estábamos sentados allá. ¿Qué pediste? Ceviche trío. Y yo unas arepitas. Unas arepas. Vamos a ver qué tal toda la gente venezolana y colombiana que me está viendo. Las voy a probar. Yo nunca he probado las arepas. Pero queremos ir muy pronto a Colombia, ¿verdad, Don Juan? Vamos. Queremos ir a Colombia. A ver a Pedrito. A Pedrito en el caposo. Llegaron los churros con chocolate, abuelita. Decía que era de ese. Churros. No sé si les había mostrado la terraza, pero aquí se ve bien padre. Arriba, en el segundo piso del restaurante y hay música. Puedes cenar y te vienes y puedes pasar un ratito. Está muy bonito.